Quiero reivindicar el trabajo que ha hecho el Ministro de Gobierno, Pablo Durán, y el Jefe de Gabinete, Alberto Girardino, y otros más. Pero digamos ellos que estuvieron en algo que en nosotros nadie puede decir lo contrario, que es el diálogo. El diálogo a veces tiene que tener las condiciones que correspondan. No nos gustó a un Ministro Superior Tribunal de Justicia dándole la mano a alguien encapuchado. Esa no es la Argentina que queremos. No es un buen síntoma. Nosotros la mesa servida para discutir y sobre todo para informar lo desinformado. Lo que estamos planteando es que se le ponga un fin a esto, porque está claro que estos distintos hechos están relacionados a la ocupación que se está haciendo en este sector, donde también está la gente del RAM. Y la realidad es que para que uno pretenda que se respeten los derechos de uno, también tiene que respetar los derechos del resto. Es lo que nosotros estamos planteando en cada una de las reuniones que hemos mantenido. Y está claro que el camino de resolución es el camino del diálogo. Un diálogo es ser escuchados ambas partes. Entonces, nosotros estamos dispuestos a que esto suceda, pero también es necesario saber de que lo que en este caso el gobierno de la provincia está pidiendo es que la Ruta 40 esté totalmente liberada. Me parece que no es nada difícil de cumplir. Y que las vías del tren también estén liberadas, porque hay que entender que la estación del tren, que el tren La Trochita, es una herramienta de trabajo para todos los habitantes de la cordillera. No solamente para los trabajadores de La Trochita, sino que impacta fuertemente en el turismo. Y la realidad es que hace más de un año que no se podía pasar. Y es necesario que estén despejadas las vías para justamente algo muy importante que tiene que ver con la reparación de las locomotoras. ¿Hoy están cortadas esas vías? ¿Hay parte de rutas también cortadas? No, hoy la ruta no está cortada. No hemos chequeado si las vías no están cortadas, porque no hay presencia policial en este lugar.